Avanza la descentralización operativa de la ciudad, brindando más soluciones a los vecinos. El Intendente Martín Llargora inauguró en San Vicente el sexto centro operativo, fortaleciendo un modelo de gestión basado en brindar más y mejores servicios a los cordobeses. Ahora, la zona este de la ciudad tendrá respuestas más rápidas ante necesidades cotidianas referentes a infraestructura, iluminación, limpieza y mantenimiento urbano en general. Continuamos recuperando la ciudad barrio a barrio y mejorando la calidad de vida de todos. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Llargora. Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me dieras el voto de confianza. No tengo más biberón y el chupete. Estoy en otro lado. ¿No ves que me caigo? Agárrame la mano. Cualquier cosa puede ser más sin oportunidad que vos al teléfono de mi constancia por mucho que nos conté. Si una bola no gira, no sirve pa' nada porque está tan... El conjunto de Urú Curé que estaba en cancha para recibir a Universitario, al puntero del rugby cordobés, que llegaba en esta fecha a Soles del Oeste para empezar a vivir un partido interesante. Realmente con movimientos importantes y también con situaciones muy lindas para empezar a repasar. Va a ser el conjunto local el que se ponga en ventaja a partir de este penal frente a los postes para poner las cosas 3 a 0. Y el conjunto estudioso va a responder por parte de Agustín Altamirano que a los 18 minutos ponía el 3 a 3. Pasaban varios minutos de la primera parte. Era muy friccionado, muy trabado el juego. Urú Curé a partir del acierto a los postes intentaba marcar diferencias aunque en esta no podía. Otra chance más ahora sí de frente para sumar 3 puntos más y ponerse en ventaja 6 a 3 en el tanteador frente a un universitario que no encontraba su juego. Pero a los 37, otra vez Altamirano con la posibilidad de su pie de sumar y dejar las cosas 6 a 6 para poner a tiro en el marcador. En el segundo tiempo va a ser el conjunto local el que encuentra la primera diferencia y a partir de este try sume 5 puntos y con la conversión se ponga arriba 3 a 6 frente a universitario. Era mejor el trabajo de Urú Curé y lo hacía notar en el ingol rival. El line que llegaba a la cola parecía que iba a ser tomado por el conjunto estudioso pero no pudo ser y llega nuevamente el try en el conjunto de la lechuza y así de esta manera pasaba a estirar ventajas 18 a 6 con la conversión 20 a 6 ganaba y había mucha diferencia en el partido. Penal frente a los postes para Urú Curé pero pelota que se iba desviada y no podía sumar y llegaba el scrown era fundamental ese penal y el scrown que iba bien para adelante por parte de universitario y va a llegar Diego Vivas después de varios movimientos un coro balanceando las acciones el árbitro del partido sin desesperarse universitario a partir de ese salto y esa zambullida llegaba al try y con la conversión otra vez de Altamirano se ponía a tiro a tiro de try convertido obviamente perdía pero 20 a 13 el conjunto de Barrio Alberti va a seguir intentando progresar en el terreno de juego en campo rival otra vez a partir del scrown y miren como avanza ese scrown a pura potencia gira para el lado de Lingol y llega el try penal sancionado por el árbitro del partido y las cosas estaban 20 a 20 en 38 minutos de esta segunda parte llegaba Ale Pate sobre el cierre hubo un penal al minuto 43 Agustín Altamirano que va puntos triunfo acierto y punta para Universitario que le ganó 23 a 20 en un parteazo en un ucuré de Río Cuarto en 7 soles en soles del oeste perdón y de esta manera el conjunto de 7 soles que hace las veces de local en Vieites que tiene ahí su anexo es el puntero del rugby cordobés Universitario ganó en Río Cuarto y todavía sigue festejando ¡Suscríbete al canal! ¡Para ser campeón! ¡Para ser campeón! ¡Para ser campeón!